Vuelvo a verla como cada viernes Sé que está esperando más de mí Que no sea irnos como siempre Y en la mañana todo termine ahí Ella dice, dice que no quiere Pero viene bien estar conmigo Porque yo hago lo que la entretiene Y ella no entiende por qué motivo Y si le dicen que no le conviene Ella viene bien estar conmigo Será que nadie la quiere como lo hago yo Día y noche y de madrugada Y a cambio de nada Nos vamos tú y yo, solo tú y yo Día y noche y de madrugada Con una mirada Sabemos los dos Sabemos que somos uno Uno para el otro Porque a ella le gusta cuando la beso Cuando la toco Yo la toco suavecito Ella tiene todo lo que necesito Y si me equivoco Yo lo rectifico Porque su caricia me ha vuelto un adicto A su piel Que tienes esa hora y miel Que me pone a volar Y me deja caer Y se repite una y otra vez Ella dice que no quiere Pero viene bien a estar conmigo Porque yo hago lo que la entretiene Y ella no entiende por qué motivo Y si le dicen que no le conviene Ella viene bien a estar conmigo Será que nadie la quiere como lo hago yo Día y noche y de madrugada Y a cambio de nada Nos vamos tú y yo, solo tú y yo Día y noche y de madrugada Con una mirada Sabemos los dos Ay los dos Sabemos que somos uno A mí somos uno Uno para el otro Porque a ella le gusta cuando la beso Cuando la toco Y es que me tiene en su brazo otra vez Me enamoro de la cabeza a los pies Y se me pega así, así Suavecito así